Los tres puntos hoy eran clave, más que nada por acercarte ahí arriba, por seguir con la distancia con los de arriba, digamos, y no tener que mirar al lado de abajo, pero bueno, una pena, hemos reaccionado, así que bueno, me voy que tengo que pensar mucho, tengo que pensar mucho en el partido, porque hoy era partido de darlo todo, campo, todo, todo, habíamos entrado en el campo, habíamos preparado el partido y pues no ha salido como he querido y bueno, pues un empate. Luces Rojas, ¿no? Cuando ellos han adelantado, faltan seis minutos y luego el equipo ha demostrado que ha tenido ese poder de reacción y ha podido empatar en la prolongación. Sí, un poquillo, pues eso, lo contrario a lo que nos pasó en Mayona la semana pasada, ¿no? Que al final íbamos ganando todo el partido y el gen ese de Santuchu, ese gen competitivo que van y bueno, lo hemos sacado, la verdad es que hemos tenido, cuando se han puesto 1-0, hemos tenido dos claras, muy claras, una de Lander a doble disparo que ha parado el portero, se la ha encontrado y más el gol, más el, un saque, un remate de cabeza, hemos generado, o sea, hemos querido, que de lo malo a malo, pues bueno, pues te quedas con la sensación de que hemos querido, pero al final de uno en uno no vas a ningún lado, al final necesitamos los tres y hoy no lo hemos conseguido, así que, a ver lo que, lo que tenemos que hacer, pero hay que ir de tres en tres, de uno en uno te metes abajo. Cambio muy radical del equipo, ¿no? Del primer al segundo tiempo, quizás el primer en el tiempo han estado dominando, ellos han tenido más el balón, a pesar de que ocasiones habéis tenido vosotros, pero en el segundo las tornas han cambiado y el partido además se ha abierto bastante. Sí, sí, es un poquillo lo que llevamos hablando toda la semana, que en este campo, o sea, los partidos se hacen muy largos y del minuto 70 al 90 es cuando realmente vienen los goles. Llevo yo aquí seis años viendo fútbol y al final entre el minuto 70 y el 90 he habido equipos que han venido aquí 0-2 ganando tal y se ha ganado 5-2. O sea, que al final había que madurar este partido. Y la segunda parte sí que les he exigido un poquillo más, de tener un poco el balón, de iniciar desde atrás, portero central, central, lateral, buscar eso que ellos vayan, que se cansen en la presión. Y bueno, ha salido un par de veces, que hemos tenido un par de ocasiones, pero nos falta ese puntito de ese último pase, de definir mejor. Tú piensa que la semana pasada en Mayona metió Oru los dos goles, que es del B, y esta semana ha metido Bruno, que es del B. O sea, que al final estoy subiendo a gente y son los que están metiendo esos goles, o sea, los que marcan la diferencia, que el gol es la diferencia. Y necesito que los del equipo marquen la diferencia. Entonces, pues bueno, a trabajar, a darles ánimos, porque si les metes caña va a ser peor, o sea que... A darles ánimo y a sumar a la siguiente semana de 3 en 3.